Para difundir lo que es la 28 edición de la fiesta del caballo que se va a estar realizando ahora a fines de enero arranca el 23, 24, 25 y 26 bueno, es la número 28 la fiesta a nivel provincial muy importante y a nivel nacional también donde se rescata lo que es la figura del caballo y bueno, para Urdinarrey es muy importante porque bueno, es una forma de que nuestra ciudad se conozca a nivel nacional de hecho que todos estos años ha concurrido mucha gente y cual Urdinarrey se ha hecho conocer por la fiesta y bueno, con mucho entusiasmo con mucho trabajo de parte de la Asociación de Cooperadoras Escolares toda gente que trabaja totalmente a Don Horen trabajan todo el año para organizar la fiesta pero hay un desfile muy importante que a nivel provincial es el mayor, el más grande y a nivel nacional debe ser uno también de los más grandes donde desfilan por las calles de la ciudad son más de mil jinetes que desfilan todos los años este año ya hay alrededor de 120 agrupaciones, 130 anotadas y bueno, y también lo que es el campo de jineteada muy importante dado las tropillas que concurren y que realmente son las mejores del país los mejores jinetes y bueno, y también lo que es el folclore, la danza que también va a estar presente así que bueno, esperándolos para este fin de enero en nuestra ciudad van a ser bien recibidos y bueno, es bueno que aquel que no haya conocido la fiesta la visite porque realmente va a sentir que Urdinarrey esté acompañado y que bueno, el buen trato que tenemos con la gente con el que nos visita el gancho grande salió la revolución ahí está el Facundo Coronel llenó para el arquitecto un viejo niso gula le peinó el penasio romio aplaudirá que buena le va echando grande el arquitecto le va echando grande el Facundo Coronel le pagamos la chiva solo el coraje del Facundo Coronel el pico de Claudio Crenco estamos invitando a toda la gente a esta fiesta que es importante para nosotros el caballo, no es cierto que hace 28 años lo vamos a tratar de organizar nunca se ha suspendido esta fiesta y bueno, esperamos que todo el público nos acompañe y bueno, que hemos convocado la mejor estropilla y bueno, con lo que decía recién el secretario que tenemos más de 110 agrupaciones ya que confirmaron su asistencia va a ser un desfile multidinario de caballos así que tenemos todo organizado esperemos que la gente acompañe es una de las fiestas que justamente realza la tradición las costumbres entrerrianas y esto de tener más de 1.100 caballos recorriendo las calles de Urdena Rain va a ser seguramente impactante siempre dando el apoyo desde la Secretaría de Turismo y Cultura y de la Gobernación a las fiestas provinciales y sobre todo aquellas que realzan nuestra tradición y nuestra cultura sí, sin duda las precipitaciones son un elemento negativo al momento de pensar las propuestas pero todas las fiestas han reprogramado en caso de precipitaciones o han cambiado sus lugares hay algunas que sean como la del campamentista en San José se cambió el espacio de realización y se pudo realizar de la misma manera siempre apostamos a que la fiesta que atrae tanta gente se pueda realizar y se busca la manera de cómo hacerlo que levanten sus manos por la felicidad de estar en este 25 levanten las manos el poncho, el sombrero señoras y señores las pruebas de plata de la fiesta provincial de la fiesta provincial